Friday Night Funky, un juego que nos encantó por sus personajes, su historia oculta, sus nuevas semanas, mods y más. Pero si hay algo que destacar de este juego son sus canciones. Así es, las canciones, esas que nos hacen repetir el nivel muchas veces para disfrutar de una buena melodía. Cada semana tiene sus canciones y el día de hoy te diré cuál es la mejor canción de cada semana. Así que prepara tus oídos y déjame en los comentarios qué canción es tu favorita de cada semana. Sin más que decir, empecemos. Empecemos con el papá, el primer rival que tenemos en el juego y con el que todos nos viciamos del juego. Esta semana hay dos canciones que están casi al mismo nivel. Por un lado tenemos a Fresh, la segunda canción de la semana. Por otro lado tenemos a That Battle, la última canción de la semana. Pero la verdad quien se lleva la victoria es... That Battle. No solo porque la canción es hermosa y te adentra al juego de una manera hermosa. Sino porque también es una de las canciones más utilizadas en memes. Ganador, That Battle. Pasemos una semana la cual trae solo dos canciones y una secreta. Pero seamos sinceros, la canción de Demon Lemon no está chida. Este nivel nos trae a Skid y Pum, los cuales son personajes de Señor Pelo. Y nos trae dos canciones muy buenas y muy difíciles a mi parecer. Por un lado tenemos a Spookies. Que aunque esté buena la canción, la que se lleva la victoria en esta semana es Soul. Solo escuchen esta maravilla de canción. Pasemos con una de mis semanas favoritas y con mi personaje favorito hasta ahora. Pico. Así es, esta semana es Goth. Las canciones son Goth. Es perfecto todo de esta semana. Pero solo puede haber un ganador en canciones. Y estando las tres casi igualadas, la que se lleva la victoria. Siendo la que tiene más reproducciones y likes en YouTube. Es Pico. Esta canción es hermosa. Tiene tan buen ritmo. Y como no olvidar el Gopico. 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 De las semanas más difíciles. Y con una de las canciones no solo de la más escuchada de esta semana. Sino de todo el juego. Pero antes de nombrarla. Hay que observar esta semana tan bonita. Donde están arriba de un coche. Donde peleamos con la mamá de nuestra novia. Mientras unos demonios bailan atrás. Pero ahora sí. La canción que más ha sido escuchada. Por siete millones y medio. Es sin más y menos que... Milf. Esta canción es tan hermosa. Solo contemplen esta belleza. Z, 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 Z. Ay, lo siento. Es que me quedé dormido. Para mi parecer la semana más aburrida de todo Friday Night Funk. Así es. Ay. La semana de Navidad. El escenario. Los vestuarios. Y traer al papá y la mamá como rivales juntos. Es perfecto. Esto no te lo voy a negar. Pero... Es que hablando de las canciones. Seamos sinceros. ¿A alguien realmente le gustan sus canciones? ¿O son sus favoritas? Pero bueno. La canción más escuchada es... Cocoa. Es esta. La verdad es que las dos se parecen mucho. No entiendo esta semana. Ah, y la canción de Demon Lemon sí. Es pasable. Ganador. Cocoa. Cocoa. La semana más hermosa de todas. La mejor semana. La semana con las mejores canciones. Con un cambio al juego total. Que trajo nuevas funciones al juego. Y un rival muy querido. Así es. Estoy hablando de ti Senpai. Esta semana me hizo amar el juego. Como no tienen una idea. No solo por su estilo artístico de pixeles. Que me fascina. Sino por las canciones que son hermosas. Si Senpai es God. Y Thorn. Está medio rarita. La que se lleva mis respetos. Y es mi canción favorita de todo el juego. Y la que tiene más reproducciones esta semana. Es Rose. No puede ser esta canción. Tiene un ritmo tan hermoso. Y nos presenta un Senpai enojado. Mientras la dificultad de esta canción está por los aires. Y tiene buenos subidones la canción. Es... Es perfecta. Solo escuchen esta hermosura. ¡Suscríbete al canal! Esperamos dos meses o más. Para que saliera esta semana. Y la verdad es que no decepcionó. Es una de las semanas más bonitas que hay. No solo porque sale Pico. Sino por las cinemáticas que hay entre cada canción. Y ese rival que nos la rayaba cada rato. Y ese momento tan hermoso. Donde Pico entra en acción al ritmo de la música. Mientras que Poirier te agarra a Kirchner. Mientras rapean. Es hermoso. Pero si hay una canción. Que es tan hermosa en esta semana. No solo porque tiene un ritmo bonito. Sino porque ya la conocemos mucho antes que saliera esta semana. Así es. Estoy hablando de... Esta canción tiene un buen ritmo. Y el... Que tanto caracteriza a la canción. Es lo que la hace brillar. Contemplen a God. Ganador. Ah. Ah. Pero bueno Esos son los ganadores Me basé en las visualizaciones que tiene cada una en YouTube Y la verdad es que No están equivocados La verdad es que Yo más o menos tenía pensado que canción poner Pero es que Las visitas lo dicen solo en cada canción Pero para gustos colores Dime que canción es tu favorita de cada semana Estaré dando Me encanta cada comentario que vea Y si te gusta mucho mi contenido Comparte el video con tus amigos Para que ellos te digan su opinión de cada semana Mi nombre es Ye Y espera más videos de mi Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!